Propuestas de inversión personalizadas y a la medida, con base en las condiciones existentes de cada uno de los territorios y también de las oportunidades identificadas por compañías multinacionales. Esta es una de las medidas que implementará Cinde en una estrategia para atraer más inversión extranjera fuera del gran área metropolitana. Las medidas se anunciaron este miércoles en el marco del Encuentro Virtual y Anual de Comunidades Fuera del GAM, que organiza Cinde cada año con los 20 cantones participantes, entre ellos los seis del sur, Buenos Aires, Corredores, Osa, Cotobrus, Golfito y Pérez Celedón. Según los datos, Cinde empezó con un proyecto para promover inversión fuera de la gran área metropolitana en 20 cantones de Costa Rica. En ese entonces y en dichas zonas, se registraban 2.105 personas trabajando en empresas multinacionales. Hoy, esa cifra supera a las 3.660 personas. En el caso de Pérez Celedón, generaleños aparecen dentro de 1.550 colaboradores que trabajan fuera de la GAM de forma virtual para la compañía Amazon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!